Vamos con más temas, hablamos de la etapa presencial a rumbo a lo que viene a ser el Censo de Población y Vivienda 2024. Se continúa realizando los trabajos preventivos y además los trabajos que desarrollan en diferentes departamentos, ahora es el caso de River Alta. Cuatro municipios donde realizamos la prueba piloto a nivel nacional, en San Ramón, aquí en el departamento del Beni, en Villa Serrano, en el departamento de Chuquisaca, en Villa Aiyu-Hatunyura, en el departamento de Potosí, y en Machacamarca, en el departamento de Oruro. A través de estas actividades presenciales que realiza el INE en los diferentes municipios, permitirá evaluar y perfeccionar todos los instrumentos, procesos y procedimientos que se van a encarar el día del Censo de Población y Vivienda en marzo del 2024. Esta prueba piloto es un hito fundamental desde el punto de vista técnico, ya que nos permite evaluar todos y cada uno de los instrumentos, procesos y procedimientos que vamos a utilizar para el día del Censo. Hemos evaluado la boleta, la logística censal, la asignación de cajas, el reclutamiento de encuestadores, desplazamiento de los mismos, pago de estipendio a los encuestadores, ya la aplicación de la boleta en los hogares, y toda la logística y procedimientos que están involucrados detrás del Censo. Una logística que realmente es muy, pero muy compleja. Por ende, podemos calificar que la prueba piloto que hemos llevado a cabo en estos tres días definitivamente es un éxito.